La confianza es fundamental, no solamente las reformas. Pero mire, efectivamente, el secretario de Hacienda tiene toda la razón y lo vamos a ver a través de este trabajo que nos presenta nuestro buen amigo Diego Rentería y es en el plano de la política electoral. Hay que recordar, el próximo primer domingo de junio es la elección federal en nuestro país. Sin embargo, a través de este análisis importante nos vamos a enterar, los jóvenes no creen en los políticos, los jóvenes no creen en la política, no les interesa en realidad. Y afirman también los jóvenes que aquellos candidatos que son favorecidos con el voto, una vez que llegan al cargo, no cumplen con sus promesas. Aquí hay un elemento importante, el desencanto de los jóvenes en relación con el peso que ellos tienen en la lista de electores. Uno de cada tres posibles votantes es un joven. Sin embargo, ese joven no se siente ni atraído, ni representado y tampoco confía. Es el trabajo de Diego Rentería. Es muy común escuchar que los jóvenes somos el futuro de México. Sin embargo, pese a que esto es una total verdad, la política del país ignora a sus jóvenes. Según el Coordinador de Programas y Proyectos en Juventud de la ONU, dos de cada tres países ignoran a la juventud a la hora de generar sus planes y estrategias de desarrollo nacionales. Dicho en otras palabras, cuando se trata de diseñar cómo será México dentro de 20 años, nadie, absolutamente nadie, les pregunta a los jóvenes. Y eso que somos nosotros los que viviremos en ese México. Lo mismo pasa en muchos países del resto del mundo. La bronca es que no solo nos ignoran para el futuro, sino que también nos ignoran en el presente. Según datos proporcionados por la UNAM, el Instituto Nacional de la Juventud, el Índice de Participación de la Juventud 2014 y el Inegi, somos 25.9 millones de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, algo así como el 30% del padrón electoral. Pero a nadie le importa que seamos un gran sector poblacional. Nosotros no tenemos representación. Tan solo el 3.5% del Congreso está compuesto por personas menores a 30 años. Esto es muy importante porque prácticamente no hay jóvenes en el Congreso. Y a la hora de hacer leyes para atender los problemas de la juventud, tenemos que dejar que sean nuestros abuelitos los que las hagan, como si ellos entendieran a la perfección las necesidades de los chavos. Ante este panorama, la juventud responde con indiferencia. El 45% de los jóvenes no simpatiza con ningún partido político y el 19.5% cree que los candidatos electos no cumplen lo que prometen. Claro que no se referían a los del Partido Verde, porque eso sí cumplen. Por cierto, en cualquier televisora local, usted puede ver anuncios del circo con animales que se presenta en Durango Capital. Volviendo al tema, el 22.1% de los jóvenes considera que la política tiene algo de importancia y del lado opuesto, el 31% no tiene interés alguno en la política. En ese contexto, sería importante que nos preguntáramos ¿Cómo construyes un país en el que van a vivir los jóvenes sin preguntarle a los jóvenes? ¿Cómo haces leyes para atacar los problemas de los chavos sin tomarlos en cuenta? Si usted quiere ver las respuestas y el resultado, sintonice el canal del Congreso. Para Análisis Político, Diego Rentería. Voy a crear un canto para siempre respetar ¡Suscríbete al canal!